Doña Yorleni, bienvenida, señora Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social y ministra a cargo de esto. Cuéntenos más, porque estas son buenas noticias. No ha acabado la tarea, pero son buenas noticias. Presidente, sin duda es una gran noticia los resultados que recibimos la semana anterior de parte del INEC y reflejan sencillamente que la reactivación económica que ha llevado adelante esta administración permite no solamente beneficiar a uno, sino a la gran mayoría de los costarrizantes. Y es que el gran incentivo para salir de pobreza en este país y en cualquier otro país definitivamente se llama empleo, pero empleo que va acompañado de la mano de crecimiento económico, de una inflación que ha sido muy controlada a lo largo de esta administración, de todos los esfuerzos que se han hecho para bajar el desempleo. Y aquí Brete es nuestra columna más importante, no solamente en los meses que llevamos, sino en los meses que nos faltan. Y por supuesto, la eficiencia en la que usted ha insistido muchísimo de incorporarle al sector social, no solamente en disminuir los costos de las transacciones que hacemos, sino también en garantizar que esos recursos vayan destinados en primera instancia a las personas que más lo necesitan. Esta es la combinación de una fórmula que definitivamente ha dado resultados y esperamos que en los siguientes años siga dando más resultados, no para que el gobierno cumpla, sino para garantizar un mejor bienestar a costarricenses que por muchísimos años han estado abandonados. Muchísimas gracias, doña Yorlene. Aquí hay varias cosillas que reflexionar. Primero, usted dijo el INEC, pero lo dijo así como rapidito. Yo quiero recalcar que esto no lo dice usted, ni yo. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Así es. Eso es maravilloso, porque pongámosle cara a ese dato. Son casi 50 mil personas menos en situación de pobreza. 50 mil personas menos. Los índices quedan demasiadas. No es que ya estemos cantando victoria, no. Pero logramos revertir o estamos revertiendo uno de los indicadores más testarudos, más difíciles, más obscenos, que es los índices de pobreza. Nosotros desde los años 80, 90, no hemos visto movimientos significativos en los índices de pobreza, excepto en la pandemia, cuando se movieron en la dirección equivocada. Entonces, arrestar el deterioro y empezar a ver una curva de adelanto es buenísimo. Número uno. Número dos. Entonces, bajó la pobreza más en las áreas rurales que en la gama. Y eso ayuda a mejorar, a contrarrestar la gran desigualdad. Y si usted me lo permite, presidente, yo aquí quisiera hacer un hincapié de la indicación que usted nos dio al inicio de esta administración. Queremos que la mayor cantidad de transferencias, de subsidios que este país dispone para el sector social, lleguen a las zonas periféricas del país. Y me parece que aquí podemos ver ya los resultados de esa indicación. Sí, hay, como digo yo, son, los números de pobreza son excesivos en este país, para lo que somos. No veríamos también esa pobreza, pero ver ese cambio me alegra muchísimo. Y la otra cosa es que hay un tema técnico con Patriotas, aquí no es el momento, que se llama la pobreza multidimensional, que no solo mide los recursos financieros, económicos, los colones, sino también la calidad de vida, hogar, perdón, de la casa, vivienda, conectividad, salud, educación. Son una serie de variables que están vinculadas con el bienestar de los hogares. Y ahí la mejora en las zonas rurales es casi 3%, comparado con 1.8% en lo financiero. Eso es muy significativo estadísticamente. Y para las zonas urbanas es de 2.5% que mejoran las condiciones esas de vida, educación, salud, como lo dijo la señora ministra, en el GAM. ¿Sólo buenas noticias? ¿Suficiente? No. Espero yo ver en mi vida que Dios me dé la edad más allá de este gobierno para ver que en Costa Rica se elimine la pobreza extrema y bajemos verdaderamente los números de pobreza. Si Dios es generoso conmigo, me va a permitir verlo, pero el camino empieza. Ya empezó. Ya empezó, no, no, vamos caminando. O sea, no es que estamos diciendo vamos a hacer, no, ya estamos logrando. Así es. Que Dios la bendiga, señora ministra. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes.